Clase 7, primer ciclo, una biografía. Observaremos dos tipos de biografía. Una breve, como la que hemos utilizado en otros ejercicios que aparece aquí, y una biografía más extensa. Aún así, observen las imágenes que acompañan la biografía porque también entregan información útil para entender de qué se trata el texto. En el primer texto vemos un busto de un artista, música. En el segundo vemos a un hombre con maní, instrumentos de laboratorio, una plantación quizás, y también en la estampilla dice USA, USA. O sea, ya identificamos el país. Vamos al primer texto, la biografía breve. Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor y músico austriaco. Él vivió desde 1756, los años se leen en pares, como 1756, al 1791, 1791. Así se leen los años en inglés. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He started composing, él empezó a componer, at the age of five, a la edad, a la edad de cinco años, and wrote more than 600, y escribió más de 600 pieces of music, piezas de música. He was only 35 years old, él tenía solo 35 años, when he died, cuando murió. Como pueden ver acá, destacamos los verbos que describe este texto. Vamos por orden. Para identificar información específica que aparecerá luego en las preguntas, o identificar las preguntas directamente en el texto, es que vamos a usar la técnica de skimming, identificar, skimming o identifying verbs in the past. En este caso, vamos a identificar los verbos en el pasado. A biography, was, y tenemos otro was con diferentes contextos. Luego tenemos el verbo lived, vivió. Was, anteriormente, vamos a ver el significado según los contextos. Started, empezó. Wrote, escribió. Died, murió. Veamos entonces, cuando hablamos de was, más una nacionalidad, o was, más la edad, tendremos que was an Austrian musician, era un músico austriaco. Pero si ese was está acompañado de la edad, lo vamos a entender como tenía. Era o tenía. Lived, vivió. Recordamos los anteriores, era, tenía y vivió. Started, empezó. Wrote, escribió. Died, murió. Solo identificando estos verbos en pasado, es que hemos abarcado gran cantidad de vocabulario para esta biografía. Si luego tenemos preguntas relacionadas con este texto, estos verbos nos ayudarán a ir directamente donde están las respuestas. A eso le llamamos skimming. ¿Qué pasa si el texto es más grande? Aquí les voy a ayudar con el vocabulario. Y finalmente, cuando vemos las preguntas, podrán ver si nos sirvió o no identificar, en este caso, solo los verbos en pasado, para ir ubicando las ideas en el párrafo que corresponde. A new way of thinking, una nueva forma de pensar. George Washington Carver, que es el nombre de este señor, was born, nació, into slavery, en esclavitud, at the end of, al final de civil war, la guerra civil. He worked. Tenemos el verbo pasado para trabajar, y con la influencia de he o él, trabajó. Very hard. Muy duro. To pay. Para pagar. His way through school. Su camino a la escuela. O a estudiar. Mr. Carver, el señor Carver, que se refiere a George Washington Carver, was a very talented man. Fue, was, un hombre, a man, very talented, muy talentoso. Who earned, que ganó, o quien se ganó, the nickname Plant Doctor, el sobrenombre o apodo de Dr. Planta. Healed plants. Él curaba o curó plantas. That were brought, that were brought, que eran, o fueron, traídas a él, to him, from all over the county. Desde todo el pueblo. He thought, pasado de think, él pensó, that the best way, que la mejor forma, to spend his life, de pasar su vida, would be, ser, el would aquí nos da el condicional para el verbo ser, sería, donde would no se traduce más que una parte del verbo sería. Sería, help, ayudar, improve, ayudar, ayudar a mejorar, share croppers and poor farmers, agricultores, share croppers, crop significa cultivar y share compartir, quienes comparten el cultivo, and poor farmers y granjeros pobres. Entonces, él decidió mejorar, ayudar y mejorar las cosechas de estas personas. Mr. Carbert, developed, desarrolló, a system called crop rotation, un sistema llamado cosecha de rotación. Hasta aquí vamos a ir con la traducción frase por frase. Les dejo aquí la traducción completa de este párrafo y del siguiente, donde les he seleccionado palabras a buscar en el diccionario para que practiquen y ver si encuentran los verbos en pasado y su correspondiente verbo en presente. Todo el vocabulario de este texto tiene que ver con la nueva forma de pensar de este hombre. Mr. Carbert. Vamos a ir entonces a las preguntas para que puedan responder con tranquilidad. Número uno. The main idea of this story. La idea principal de esta historia es. Letra A. How Mr. Carbert helped farmers improve their soil and make more money. Cómo el señor Carbert ayudó a los granjeros a mejorar el suelo y hacer más dinero. B. What George Washington Carbert did with the peanut. Qué hizo el señor Carbert con las manis. How George Washington Carbert helped the world. Cómo ayudó el señor al mundo. And why a man like peanut butter than soybeans. O por qué a un hombre le gustaban más las manis antes que la soya. Tienen la opción de observar el texto nuevamente. Trabajar en el vocabulario. Recuerden hacer las listas de vocabulario al final de su cuaderno para este texto. Y continuamos con las siguientes preguntas. From the text you can conclude. De este texto puedes concluir que. Mr. Carbert grew up poor. El señor Carbert creció pobre. Letra B. Mr. Carbert loved teaching people about cars. El señor Carbert le encantaba enseñar acerca de los autos a la gente. O Mr. Carbert became rich. O el señor Carbert se volvió rico. O Mr. Carbert was the tallest kid in his class. O la letra D. El señor Carbert era el chico más alto de su clase. Un dato que no aparece literalmente acá. Es que. Pregunta si el señor creció pobre. Y en el texto dice literalmente. We learned that he was born a slave. Which implies he grew up poor. Aprendimos que. Él creció pobre. Porque en realidad creció como esclavo. Por lo tanto. Podemos seleccionar la idea de que fue pobre. Mucho cuidado si. Lean el texto completo. Y vean si realmente llegó a ser rico. Y si tenía relación con los autos. O era el chico más alto de su clase. No descarten las otras opciones al encontrar una correcta. Es posible que hayan distractores. Preguntas distractores. Y busquen que ustedes seleccionen la primera correcta que encuentran. Cuando en realidad necesitan leer cada una de las preguntas. O opciones y alternativas. Continuamos. La tercera pregunta. Mr. Carver discovered a way to make rubber out of. El señor Carver descubrió una forma de hacer caucho de. Letra A. Sweet potatoes. Papas dulces. B. Peanuts. Maní. C. Soybeans. Poroto de soya. O letra D. Car tires. Letra D. Car tires. Neumático de auto. Lean la explicación que dice en el segundo párrafo arriba. We reached the fourth paragraph that he invented ways to use potato to make flour, ink, rubber, postage, stamp, glue, and more. Leemos que en el cuarto párrafo él inventó formas de usar la papa para hacer harina, tinta, caucho o goma, pegamento para estampillas de carta y más. Siguiente. What effect do you think Mr. Carver had on people of the south? What effect do you think? ¿Qué efecto piensas Mr. Carver had que el señor Carver tuvo on people of the south? En la gente del sur. Letra A. He helped them make more money. Les ayudó a hacer más dinero. Letra B. He made them love peanut butter. Les hizo que les encantara la mantequilla de maní. Peanut butter, mantequilla, butter, peanut, maní. He taught them, les enseñó how to run a lab. Cómo dirigir un laboratorio. He, o letra D. He inspired them to invent new uses for minerals. Los inspiró a inventar nuevos usos para el mineral. Hasta aquí vienen las preguntas estándar de comprensión. Y la siguiente pregunta es muy importante. Dice, something to think about. Algo que pensar. If you were the president after the civil war, what would you have done about sharecropping? If you were the president, si tú fueras el presidente after the civil war, después de la guerra civil, what would you, que tú habrías, have done, hecho? Acerca de sharecropping, acerca de los agricultores o la idea de los agricultores. ¿Qué habrías hecho con los agricultores después de la guerra civil si tú fueras presidente? Aquí, en español, pueden dar sus ideas de acuerdo a lo que aprendieron de esta civil war o de esta situación en la época del señor Carver. ¿Qué habrías hecho con los agricultores?